Hola que tal crocheteros, crocheteras, hoy vamos a aprender a hacer este tipo de granny que es súper súper sencillo y el otro día la verdad que estaba de compras y vi un montón de productos hechos a mano de ganchillo o de crochet y vi este estilo de granny que lo utilizaban en muchas prendas para el verano tanto para bolsos como para camisones, vestidos, tops, un montón y dije bueno pues voy a aprender a hacerlo y lo quería compartir con vosotros hechos varios de varios colores porque estoy preparando un proyecto nuevo y vamos a hacer uno de ellos materiales que vas a necesitar son el hilo que tú escojas yo he elegido este de algodón 100% algodón de esta marca una aguja lanera unas tijeritas y el gancho apropiado para el hilo escogido yo voy a utilizar un gancho de 4 milímetros antes de comenzar comentarte que bueno la verdad es que haya utilizado los restos que voy teniendo de ovillitos de cosas que vaya haciendo pues los que me van quedando por aquí así utilizados un poquito pues son los que he ido combinando para llegar a tener varios varios diseños vale entonces voy a tener este a mano para que vayamos viendo comprendiendo cómo se va haciendo vamos a empezar con la parte central que esta vez es en verde vale y lo que vamos a hacer lo primero de todo va a ser un círculo mágico recordamos para los que lo necesitan yo cojo el hilo así entre los dedos lo paso por los dedos y lo cruzó una vez lo tengo ahí meto el gancho por debajo y cojo esa virita a ver la cojo por aquí vale y ya tenemos ahí el círculo mágico a ver si lo puedo mostrar bien ahí le tenemos lo voy a cerrar un poquito porque si no luego me cuesta se me deshace bastante el punto una vez que tengamos ahí nuestro anillo mágico dentro vamos a necesitar ocho puntos la primera cadena que vamos a hacer si nos va a contar como el primer punto entonces mira yo hago aquí cinco puntos de cadena 1, 2, 3, 4, y 5 ahora dentro del círculo mágico voy a hacer siete puntos altos y entre medias de los puntos altos voy a hacer dos puntos de cadena un puntito alto 2 2 puntitos de cadena otro punto alto y así voy a hacer siete con el de la cadenita van a ser ocho puntos ya he completado aquí mis siete puntos me quedan dos cadenitas por hacer voy a cerrar un poquito el círculo tirando de la hebra y ahora me voy a la cadenita en la cadenita lo que hago es contar dos puntos yo empiezo a contar siempre desde el punto alto entonces uno dos puntos de cadena en el tercero ahí es donde voy a hacer un punto raso introduzco por ahí a ver si puedo perdona introduzco por aquí que me queden las dos hebras de la cadena aquí arriba ahí y ahora saco un punto raso entonces saco y saco por ese look de ahí vale ahora lo que voy a hacer es ajusto de nuevo aquí el circulito aprieto bien tampoco demasiado y ahora tiene un poquito de la hebra está y voy a cortar y ahora tiro de esa hebra por aquí ahora vamos a meter hebra con lo cual voy a enhebrar mi aguja y mira me voy a ir en este puntito que tenemos aquí que es este punto de cadena voy a acercar un poquito en este puntito que tenemos aquí que es de cadena me voy a ir hacia adelante así introduciendo por los dos me voy hacia adelante y ahora me voy a ir hacia atrás por aquí que no se me enreden las hebras vale y ahí tengo terminado ese puntito ahora me voy hacia atrás y voy a meter entre los puntitos que hay entre las hebras que hay de este punto sin tirar demasiado porque si no se me puede deformar el punto así que voy tirando así despacito y voy avanzando y voy a ir avanzando uy como tenemos la garganta perdona voy a ir avanzando hasta aquí a lo que es este circulito que tenemos ahí y ahora voy a meter directamente entre los puntos de aquí que se mete súper bien la verdad así un poquito más y ahora de aquí puedo cortar ahora voy a enhebrar aguja en este hilo e igual en la misma dirección donde tiramos voy a meterlo por dentro de este circulito vale en esa misma dirección para que no se me deforme el círculo lo voy a ir metiendo vale bueno pues ya tenemos aquí lo que es nuestro circulito central que sería este de aquí ahora vamos a empezar con el siguiente color lo que vamos a hacer es introducir por cualquiera de los huequitos que tenemos aquí yo intento que no coincida con la cadenita del inicio que sería ésta entonces me voy a otro huequito a cualquiera de ellos pues no sé por ejemplo aquí introduzco mi gancho y cojo el siguiente color cojo hebra la paso por aquí y ahora vamos a hacer cinco puntos de cadena 1, 2, 3, 4 y 5 ahora esta hebra de aquí de abajo me la coloco a un lado ¿por qué? porque voy a hacer un punto alto dentro del mismo hueco aquí y voy a coger a la vez esa hebra ya tengo ahí mi primer punto alto y ahora voy a hacer otro más igual voy a hacer que la hebra quede ahí y así la tenemos agarrada vale esta va a ser una esquinita van a constar las esquinas de cuatro puntos luego voy a terminar al terminar esta vuelta voy a hacer un puntito alto más aquí lo voy a unir con esa cadenita vale ahora esta hebra sí que la he hecho a mi lado derecho yo que soy diestra voy a hacer un punto alto esta hebra ya me la coloco a este lado y dentro del siguiente hueco voy a hacer dos puntos altos 1 1 y 2 ahora hago un punto de cadena y ahora voy a formar esquinita 4 puntos altos 1 2 2 puntos de cadena para la esquina y 2 puntos altos ya tenemos ahí nuestra esquina ahora hacemos un punto solo de cadena y dos puntos altos en el siguiente hueco 1 1 y 2 1 un punto de cadena y ahora voy a formar esquina van a ser cuatro puntos y entre medias vamos a hacer dos puntos de cadena en lugar de uno 2 puntos altos 2 puntos de cadena 2 puntos altos 1 1 y 2 ahí tenemos nuestra segunda esquinita o nuestra tercera un punto de cadena dos puntos altos 1 2 un punto de cadena y otra vez nos toca esquinita 2 Dos puntos altos 2 puntos altos 2 puntos altos 2 puntos altos 2 puntos de cadena y 2 puntos altos 2 puntos altos ya va tomando a esta forma nos queda este huequito de aquí hacemos un punto alto un punto de cadena perdón son 2 puntos altos 1, 2, 1 punto de cadena y ahora mira estamos en la última esquinita hago mi punto alto que me faltaba para formar esa esquina y ahora lo vamos a unir con esta cadenita yo busco desde el punto alto busco los 2 puntos de cadena 1 y 2 y en el tercero es donde introduzco para hacer ahora un punto raso y poderlo unir y a mí me gusta que queden las dos hebras por aquí de la cadena saco y saco con la misma hebra tiro y corto hebra ahora voy a tirar de esta hebra y voy a enhebrar mi aguja lanera aquí ahora lo que hago es que me voy cojo las dos hebras de esa cadenita introduzco por aquí y me voy a estas dos hebras que se me han formado aquí y me voy hacia atrás y así ves queda como una espiguita aquí una vez estamos aquí atrás con cuidado de no deformar el punto voy a ir buscando hebras para poder ir entre metiendo este hilo aquí me voy a ir ahí a esa hebra y voy a entre meter por una y por dos vuelvo a hacer otra pasadita en la misma para que quede bien cogida y avanza un poquito más así y para asegurarme me salto esa hebra que tengo ahí y adelanto un poco y aquí podemos cortar ahora vamos a meter esta voy a pasar la aguja por encima de esta hebra y por dentro así y voy introduciendo así entre los hilos que vaya abriendo para irla escondiendo vale y ahí ya podemos cortar ya tenemos aquí hecha nuestra segunda vuelta vamos a cambiar de nuevo de color y así vas a entender muy bien ahora ya cómo hacemos las esquinas como te comentaba antes las esquinas son con cuatro puntos y dos puntos de cadena y en los siguientes en los demás huecos da igual en qué vuelta estemos en los demás huecos van a ser dos puntos altos y un punto de cadena entre medias vamos a hacer juntas el siguiente color ya tengo preparado aquí este color y yo voy a empezar en cualquiera de las esquinitas pero lo que sí que hago es intentar que no me coincida con la esquinita donde empecé la última vez empiezo en cualquier otra por ejemplo en esta cojo mi hilo introduzco el gancho y saco el hilo por ahí y ahora hacíamos cinco puntos de cadena 1 2 3 4 y 5 ahora coloco mi hilo a este lado introduzco por el hueco y me aseguro que este hilo por debajo quede ahí entre medias y ahí le voy asegurando hago mi punto alto y otro punto alto más enganchando de nuevo esa hebra de ahí esa sería nuestra primera esquinita ya la hebra esta me la coloco aquí a la derecha a mi derecha siendo diestra hago un punto de cadena y me voy al siguiente hueco y hago dos puntos altos 1 y 2 1 punto de cadena y ahora aún no he llegado a la esquina con lo cual aquí me tocan dos puntos altos 1 y 2 hago un puntito de cadena y ya me voy a la esquina en la esquina era cuatro puntos altos y entre medias hacemos dos hacemos dos entre medias hacemos dos puntos de cadena y yo me suelo colocar así la labor porque así va cogiendo parece que no pero así va cogiendo también la forma de la esquina uno y dos y como yo manejo mi labor pues voy estirando así un poquito y ya va cogiendo la forma un puntito de cadena dos puntos altos uno dos un puntito de cadena dos puntos altos uno dos y ya me voy a la esquina un punto de cadena cuatro puntos altos y entre medias dos de cadena uno 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 dos dos puntos de cadena dos puntos altos uno y dos un puntito de cadena dos puntos altos uno 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 un punto de cadena dos puntos altos un puntito de cadena dos puntos altos dos puntos altos dos puntos altos así voy a seguir hasta aquí hasta el final y vamos a cerrar la vuelta igual que lo hemos hecho antes ahora lo que vamos a seguir es continuando haciendo más colores vamos a poner nuestros colores como a nosotros nos gusten o del mismo color también queda muy bonito bueno espero que te haya sido útil el tutorial que te animes a hacerlo está súper súper de moda de verdad este verano yo he visto un montón y no solamente en las tiendas físicas sino también en las tiendas online tienen muchísimo ganchillo muchísimo crochet y la verdad que mirad que bien porque para nosotras nuevas ideas y posibilidad de vender cositas y también de ir a la moda espero que te haya gustado y y y Gracias por ver el video.